Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar A mi me llaman el descalzo porque en invierno uso Sanclam Yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana Torre a la calle, en la plazuela, tomando el aire Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores y en la plazuela tomando flores Y el aire en la calle a mi me vuela como a fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuecha Te quiero, te quiero como la fena lo cuero Yo te amo, yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin bolsillos pero los hilos no se amargan Te canto en la lana en el banco, te canto en la calle larga Lo mismo te canto en patango que yo te canto por Triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama los quiero amores Soy vagabundo y amante de la noche Y el aire en la calle a mi me vuela como a fresca Yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuecha Que pena, mira, que pena, que mi mesero no tiene piedra Que pudiera, quien pudiera, que ya no lo deje en la arena Yo tengo en la sangre, en mi brazo te consigo tatuaje Pero nunca lloro porque vivo en carnavales Le pongo la careta y le lanzo a la calle Y le lanzo a la calle Y le lanzo a la calle Y le lanzo a la calle